La teóloga Blanca Cortés manifestó que es importante que surjan los nuevos liderazgos en todas las organizaciones, así como diferentes sectores. Es importante que surjan los liderazgos y que hayan nuevos liderazgos en toda organización, ya sea institucional, de país, a nivel de empresas, de iglesias, de escuelas. Yo creo que es importante cultivar más bien el potencial de liderazgo desde la juventud, desde la niñez. El desafío en este contexto es que podamos abrir los espacios, que la gente participe, que lo podamos ampliar lo más que podamos. Las personas tienen capacidades múltiples y es como aprovechar esas capacidades. Para mí el desafío está en abrir los espacios, en promover esos liderazgos y ampliarlo lo más diverso que podamos. Cortés agrega que hay una deuda con la juventud y que es necesario el relevo generacional. Me parece que tenemos una deuda con la juventud, que hay mucha sabiduría en los líderes adultos, pero necesitamos ir haciendo el relevo generacional y por lo tanto una institución que se estanca en las mismas personas, pues entonces está estancando su propio desarrollo. A mí me parece que necesitamos promover a la juventud, ver rostros nuevos y saber que nos podemos equivocar, pero vamos aprendiendo en el camino. Noticias 12, Darlin Tellez.